Antes de iniciar, Susan y Hugo, quiero mencionar algo que lo he dicho siempre cuando hablo del tema de las primarias en los partidos políticos. Y aquí nadie me puede decir, mira, lo que estás diciendo es falso, porque yo estuve como periodista en la cobertura de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional cuando llegó el paquete de reformas electorales y diputados del Partido Revolucionario Democrático reformaron algunos artículos, no algunos, muchos desfiguraron el proyecto de ley. Y recuerdo que cuando esos diputados del PRD dijeron, los partidos políticos somos autónomos, y es decir, el Tribunal Electoral no puede organizar las elecciones internas, no solo de nuestro partido, el PRD, sino de todos. Y esto se aprobó. Es decir, que hay personas en los partidos políticos que culpan en el proceso que pasó recientemente del PRD al Tribunal Electoral. Y hay que aclarar que el Tribunal Electoral no tiene culpa de las irregularidades que se detectaron en este proceso, porque la ley electoral aprobada por los diputados dice que los mismos partidos, a través de sus comisiones de elecciones, son los que deben velar por estos resultados. El Tribunal Electoral solamente entrega o aplica el sistema extraoficial de resultados para que tanto los militantes de este colectivo político y los ciudadanos puedan conocer de manera extraoficial los resultados que se han emitido. Ahora bien, el PRD sigue fracasando en el tema de comunicación, y esto lo menciono porque incluso hay militantes de este colectivo político, autoridades, que no saben qué fue lo que sucedió en estas elecciones internas, donde hay denuncias por supuestas urnas y mesas preñadas, porque habían votos, y eso lo denunció uno de sus diputados, el diputado Leandro Ávila. Y voy a mencionar un ejemplo para hacer docencia, cosa que debe hacer el Departamento de Comunicaciones del PRD, que no ha hecho, hasta el momento ha sido nulo, o lo debe hacer la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático. Susan, para que tengan una idea, en el caso del circuito 8-6 Panamá, donde se escogen a cuatro diputados, pero había una reserva. El padrón electoral decía que había 46.519 personas habilitadas para ejercer el voto. Se escogen tres diputados, pero ¿qué sucedió? Según la misma cifra oficial que se emite a través de la página web del Tribunal Electoral y del Partido Revolucionario Democrático, que hay 55.560 personas como votantes, es decir, el número de votantes supera el número del padrón electoral. Pero que hay que aclarar, cosas que no ha hecho el PRD, es que en el caso de los circuitos plurinominales, se aprobó una nueva fórmula. Esa fórmula es que si usted era miembro del PRD, acudía a un circuito plurinominal, es decir, que se escogen varios diputados, varios candidatos a diputados. ¿Como San Miguelito, por ejemplo? En San Miguelito no, porque en San Miguelito las siete escurules estaban reservadas. Pero en el caso del 8-6, se escogían a tres porque había una reserva. X persona llegó a su mesa de votación, votó por una, automáticamente se trasladan esos dos votos a votos nulos. Pero fueron mal proyectados y esto es lo que ha generado duda. Y debemos aclararlo porque hasta el momento, el mismo PRD, el mismo departamento de comunicación de este colectivo político, no ha salido a aclarar a la ciudadanía ni la Comisión Nacional de Elecciones. Es decir, que con esta nueva fórmula, los partidos políticos deben cuidar el tema de la proyección de los resultados para que no existan cifras como esta que generen suspicacias, donde el número de votantes supera el número del padrón electoral. No puede suceder porque las matemáticas son exactas. Si son 46.519 personas habilitadas, no se pueden proyectar 55.560 personas que acudieron a las urnas. El número debe ser traducido en votos nulos y se debe mantener el mismo margen entre los que aparecen en el padrón electoral y los que aparecen en la cifra de votantes porque, como lo mencioné, son circuitos plurinominales. Si hay cuatro personas, el electorado tiene el privilegio de votar por los cuatro en este mismo proceso. Y lo mismo va a ocurrir en las primarias del Partido Cambio Democrático, en las primarias del Partido Panameñista, con esta nueva fórmula de los circuitos plurinominales. Ahora bien, vamos a los señalamientos que ha hecho el diputado del PRD, Leandro Ávila. Dice que algunas mesas se preñaron en el corregimiento de Victoriano Lorenzo. La mesa 1217 tiene 50 votos de más y sin firma. Mira, ahí sí me genera también más suficacia porque viene de una figura que actualmente es diputado pero que él tiene una curul reservada porque son siete las curules en el circuito de San Miguelito que no fueron a primarias. Si una autoridad del Partido Revolucionario Democrático te dice eso y tomando en cuenta que hay un alto porcentaje de votación en San Miguelito, o sea, todas las personas salieron de sus casas a votar. Y cuando lo llevas a las cifras que proyecta el diputado Leandro Ávila es obvio que va a generar suficacia cuando existan más votos que la cantidad de los que se había planificado. Mire, hay algo que hace la diferencia entre una red social e informar o desinformar a través de una red social que hacerlo a través de un medio de comunicación. Una de las características esenciales es que las redes sociales son irresponsables por naturaleza y usted dice lo que sea y no hay responsabilidad, ¿verdad? Ni de fuente ni de nada, ¿no? Y no hay valoración de fuente ni nada. Alguien dice algo y usted lo publica y la persona resulta que está hablando desde la cárcel porque usted no tiene la preparación para administrar información. ¿Por qué le digo esto? Por la valoración de la fuente. Más allá de que a uno le caiga bien o le caiga mal o coincida o no con el señor Ávila, lo que le da valor a la denuncia que él hace es que él no califique entre aquellos que dicen y que no, lo que pasa es que es un mal perdedor. O sea, cada vez que alguien hace una denuncia, cada vez que no sabe perder. En este caso él no estaba corriendo. Yo creo que se le da un valor adicional porque es un diputado que también ha estado durante muchos años ocupando una gurú, es decir, ¿quién no conoce en este país a Leandro Ávila? O sea, eso le da un valor agregado a lo que él está denunciando y ese detalle es importante. Me gustaría que sobre ese particular elaborara una línea de pensamiento, por favor. Y me quedo con la frase del diputado Leandro Ávila, abro comillas, no basta con la compra de votos, la trampa está intrínseca en cada elección. O sea, ganar a toda costa. Y bien como lo mencionas, porque he visto a militantes del Partido Revolucionario Democrático cuestionar al diputado Leandro Ávila y señalarlo de mal perdedor cuando en realidad él no participó de este proceso de elecciones porque el Partido Revolucionario Democrático, que primero reservó 144 posiciones y luego la bajó a 114 y entre ellas 28 reservas a diputados, específicamente 7 en San Miguelito, no participó. Él como miembro de este colectivo ha presentado estas irregularidades que ojalá, Hugo y Susan, la Fiscalía Electoral comience a hacer... La Fiscalía Electoral, que a mi juicio es invisible en estos procesos electorales porque solamente se quedan los comunicados y puede hacer una investigación de oficio en medio de este torneo porque no es posible que el PRD haga trampa al PRD en un proceso que dicen ellos fue transparente. Fíjese, y no es que estemos validando lo que dice el señor Leandro Ávila, eso es importante. Lo que estamos diciendo es, eso debe ser investigado, no solo por el bien de la imagen de un partido y sus elecciones, sino de la propia democracia en sí, eso debe ser investigado. Ahora bien, con este escenario de supuestas mesas y centros de votación preñados que es lo que se ha usado coloquialmente en este proceso de elecciones internas surge el debate de un proyecto de ley, Hugo Famaní ha presentado en los últimos días de la legislatura pasada por el diputado Leandro Ávila que no se quemen las papeletas por 30 días. Si me lo pregunta a mí, yo estoy en contra de esta iniciativa, ¿por qué estoy en contra? Pero eso le da valor, la denuncia refuerza esa iniciativa. No puede que le dé valor, pero lo que ha demostrado con el tema de las papeletas que se reserven por 30 días es que la historia del país ha demostrado que décadas atrás existió el famoso paquetazo, donde X persona perdió una elección y resulta que días después llegaban con una bolsa y preñaban estas urnas. Yo quiero saber algo, porque de hecho la propia secretaria general del Tribunal Electoral no lo sabe, ya existe una denuncia formal, no mediática. Mediáticamente la gente es experta en denunciar cosas, pero una denuncia formal y segundo, usted que es estudiante de Derecho, que ya está en sus últimos años y ciencias políticas. Y ciencias políticas, si no existe una denuncia, ¿puede la Fiscalía Electoral por iniciativa propia iniciar una investigación o no? Esas dos cosas. Claro que se debe iniciar una investigación de oficio porque el ciudadano o al país o a los partidos políticos no les conviene que existan estos vacíos y que generen suspicacia porque todo se va acumulando. Ya se fue acumulando en las primeras elecciones internas para escoger algunas secretarías en el partido realizando metas. Se acumuló en las elecciones de las secretarías del partido Cambio Democrático. Se están acumulando las irregularidades en este proceso de primarias del PRD y no podemos permitir que esto se siga acumulando porque después la ciudadanía va a decir no, que es culpa del Tribunal Electoral. Y usted debe entender que no es culpa del Tribunal Electoral, es responsabilidad del mismo partido político a través de su Comisión Nacional de Elecciones. Al Tribunal Electoral solamente le compete velar por las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 porque es lo que dice la ley. Oiga, debe reformarse, cuando venga la reforma debe volver el Tribunal Electoral a hacer el árbitro. Sin duda, debe volver, pero si tenemos a los mismos diputados nuevamente va a ser desfigurado el paquete de reformas una vez llegue a la Asamblea Nacional. Eso es lo que nos está demostrando la práctica. Aquí la cúpula de los partidos, eso es una dictadura y lo demuestran diferentes partidos, ¿no? Cuando usted no ve competencia en un partido hay dictadura y a veces usted ve competencia que es, entre comillas, competencia. Lo pongo entre comillas. Aquí ha habido partidos políticos que tienen interna donde un candidato, un precandidato presidencial dice voten por fulano en vez de pedir votos por él. ¿De verdad eso es democracia? No, va a ser serio. Gracias, hijo de Malagueto. Gracias a ustedes.